Es así Que fui seducida Los ojos en la luna Y el corazón en los calcetines Un misterio profundo que decía Un amigo con una fría facciada Que quería caderar Mi Quixote Le quiero Mi Quixote Mi Quixote Mi Quixote Es así Que fui seducida Nariz en las estrellas El corazón escondido en un pañuelo Si tus viejos vaqueros amenazan de caer Si siempre vagabundas No podré nunca luchar Mi Quixote Le quiero Mi Quixote Mi Quixote Mi Quixote Mi Quixote Ay 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 Esa sí que me puso nerviosa Los ojos en la luna Y el corazón escondido en un pañuelo Si tus viejos vaqueros amenazan de caer Si siempre vagabundas no podré nunca luchar ¡Miquijote! Te quiero, 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 ¡Miquijote! Doku, Doku ¡No! 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 ¡No!